Lo que había entre tú y yo fue cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una mala experiencia Pero hoy vivo feliz, olvidado de ti, ya no sufro tu ofendida Pude necesidad de llorar y llorar sin hallar paz y calma Por todo este dolor no tengo a lo rincón, es que amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo fue cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés, que se ve a mano llena Que te sepan que era como te hice yo y que no sufres pena No fue fácil lograr arrancarte de mierda Pude necesidad de llorar y llorar sin hallar paz y calma Por todo este dolor no tengo a lo rincón, es que amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo fue cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés, que se ve a mano llena Que el amor donde quiera que estés, que se ve a mano llena Que el amor donde quiera que estés, que se ven a querer como te hice yo Y que no es tu placerá Gracias por ver el video.